Para mi gente salvadoreña Para mi gente trabajadora que lucha siempre con gran pasión A todos ellos les canto ahora con mucho orgullo esta canción Pueblo valiente con gran coraje y siempre noble de corazón Salvadoreños al adelante siempre confiando en nuestro Dios Porque eres grande así me hizo Dios Salvadoreños fuerte con valor Muzión para hacer te canta a ti salvadoreños es tu canción Por lo de nadie te brindaré mi pueblo lindo es mi nación Muzión para hacer te canta a ti salvadoreños es tu canción Por lo de nadie te brindaré mi pueblo lindo es mi nación Pueblo valiente El espectáculo número uno de El Salvador Jove, fusión guanaca Todos los días salgo a la calle y veo siempre con emoción Toda mi gente trabajadora haciendo todo de corazón No importa cuánto le cueste todo siempre se empeña con su labor Querido hermano salvadoreño, orgulloso estoy de tu convicción Porque eres grande, así te hizo Dios Salvadoreño, fuerte con valor Fusión guanaca te canta a ti, salvadoreño es tu canción Con homenaje te brindaré, mi pueblo lindo es mi nación Fusión guanaca te canta a ti, salvadoreño es tu canción Con homenaje te brindaré, mi pueblo lindo es mi nación Con sabor Y tú que estás en el campo, que laboras en la ciudad En el mercado, panadero, mecánico, albañil, con pusera Y tu amigo DJ también, seguila sonando Porque Fusión guanaca te canta con sabor Fusión guanaca te canta a ti, salvadoreño es tu canción Un homenaje te brindaré, mi pueblo lindo es mi nación Mi pulgación Mi palaje te canta a ti, salvadoreño es tu canción Pueblo guanaca te canta a ti, salvadoreño es tu canción Con sabor El espectáculo número uno del salvador Fusión guanaca